A ver No hay contra No hay contra No hay contra Ahora termina la misión Aca A todo el mundo Esta complejo Esta complejo ¿Quién me clica? Ah no, no eran ustedes Ah Caí solo Y si estamos acá ¡Listo aéreo, ya! La mierda, tiraron un mordero arriba, boludo Eh Uh Y bajan Hay uno batido Y uno pinchando a otro No hay contra Acá Justito salieron No hay contra Estoy cayendo Ah, a murieron No, justito ¿El tipo? Y yo no voy a ir a morir Vamos cuando arranque, papá Es como que es igual que otro modo, nomás No tiene nada extraño Es lo mismo Si, pero acá juegan todos los profesionales No No Están disparando en el aire No juegan nadie los profesionales Juegan los mismos Porque hay tríos No más Lo otro no hay Juegan el arma Si Se va a joder pila de ese acá Se ha ganado en el No hay contra Uff U U U U U U U U U Vamos a comprar aca No me lo agarre No me lo agarre Estación de suministros en camino Pones hostia Estoy por la plata ahí para Rolando uno, ahí hay otro Comprate re 10 a... o menos así nomás Sigue pegando al lado Sigue pegando al lado Si, es un poquito más Hay 3 abajo Ahí el fallo uno Voy a comprar un Vamos a ver Toma Tenemos uno al lado Arriba Ahí te tiro para abajo Ahí te tiro para abajo Fale, 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 fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Fale Morte Ah, no, no es el bounty Está arriba el bounty Y el otro, en los me caza Fale ¡A dormir! ¡A dormir! El pelotón enemigo se está arrastrando Y más de y sobrevivir Entrega de armamento aliada en camino Hay gente en torre Enjambre de drones Ahí tenés voceo, aquí tenés sniper Te animás a romperme los drones Ah, yo te los rompo ¿A dónde están? Allá había De este Guardado Te cerca ¡Ey! ¡Pero Fembol, proteje! Pará, pará ¡Te están buscando! Sí, pero no pasa naaaah ¡Ya no, bien, bien! ¡A estará! Ahí sube, ahí sube, ahí sube, ahí sube Ahí le saqué toda el chip salido Abatido a este es para abajo Recuerda que viene uno por acá Arriba, arriba Como ustedes Sí, guarda que hay mina abajo Están abajo, boludo, está lleno de mil Bueno, cuando pillan me las voy a comer Cayó el otro, abajo de ustedes Sí Vos otra mina, otra mina Sí, ahí está, está en la mina abajo Hay uno solo abajo, no entro Hay uno en el techo ahora Creo Está a la izquierda del C Hay uno por ahí Yo te los marco, para Están ahí, están ahí, afuera Están abajo, están abajo Madre mía Acá está Están todos juntos ahí en nuestra casa No se ve para ahí, el cimiento Está en la casa al lado Estás perdiendo terreno, adelante No tengo bala de nada Van a subir, vení Confocado Se va para atrás Subieron para este lado Ahí vienen Tu pelotón está en zona segura Ahí está, se va Ay, se abrió para afuera Ay, eso Me ha batió Va a subir Me ha batió uno Muerto ¿Eres por ustedes los dos? Corré Me mataron Están arriba Ah, están dejando el mina otra vez Ah, tengo otro El otro está arriba No hay mina, aquí no se puede subir No hay minas 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 Están arriba y no se puede subir Un poco de minas Uno solo, eh Uno solo, eh Los enemigos se están cayendo en la zona Vigil en el cielo Estaba batido que bajaba Este maquilloto está acá adentro Y... Está, yo le... Veo si le puede subir Para otro, ya Ahora pará Que yo tengo para hackear las minas Pará, pará Está arriba el parro Pará, pará Ah, pero el PCP se le va a hacer Nooo Se viene, se viene, se viene, se viene Se baja, se, se, se Sí, pero me metieron el tron, boludo No turbio Vení, vení, vení Están arriba Ahí baja, baja, baja Bueno, está el otro arriba creo, eh Lo que pasa es que está... Se sigue entrando minas Está batido, batido Muerto El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Tiro el mino, tío No tengo Pero agarrás las negras del perro No, no tengo nada No tiene, eh Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo El resurgimiento terminará Que valga la pena Holger Estoy teniendo una Holger Y yo donde morí Acá Ni bala tengo Enemigo entrando en el área Solicito reconocimiento por aquí Uy, hay gente acá Acá hay bala Sí, hay uno en la tiro Hay dos El gas está aproximando Tres Pero vení, vení El Fede está solo ahí Lo quiero matar Pero estamos los dos acá O está solo contra tres Abatido Abatido Avancemos hasta la zona segura U2B con poco combustible Regresando a la... Abatido Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Pedir la kill Acá adentro Acá adentro Abatido Otra vez más minas Tengo uno cerca Ah, loco, pero qué pesado Son las minitas, eh Sí ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero en el pie Lago, no, no Y ahora Hay que subir Al lugar Hay que comprar UVA UV Subido Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora No pierdas de vista los contratos de mayor valor, valen más la pena Subimos ahí al control No, tu otro está afuera, la que está arriba mío, acá Ahí, un disparo Tira en la casa de al lado de mí Tira un revienta un, ¿cale? Ahí, está Se tiró uno para acá, se tiró uno para acá, conmigo Está abajo Todo el pelotón está en la zona segura Que mentira, le pegué en la cabeza y no le salió la chapa No, no, que mentira, boludo, anda a cagar Que mentira, boludo, recontra, fulminé Abajo hay uno con nosotros Bueno, vamos buscando, dale Entra, entra, entra Ahí está Toma plata, va a ser Ahí está No, vamos a matar de nuevo No, vamos a matar de nuevo Uy, que me da Oh, por la pal Ah, tío Me remató Ya se acercándose Ahí Ahí Ya no vuelve Quedan bien Vamos con todo El de antes se fue lejos Voy a comprar coso Callate Si tiras el coso lo podes abrir en el shop, carlos Si, pero ahora Cuidate, culo Voy a matar Oye, voy a tratar de horizontal Vení acá Ahí está, pero está por abajo Obvio Está por abajo Ahí tiene la esconda, dice que la preente Acá tienes armas, tío Están arriba Acá estamos adentro, eh Si, estamos adentro, estamos bien, eh Juntito, ahí vienen, por acá Por este lado Abatido uno, buena Es mía la termita Recargo Subimos Por donde se sube Por acá Dale, pegue la termita, le pegue la termita Está abatido, está abatido Está arriba, está arriba El de arriba, entonces el otro está abajo Tengo dos rayitas de arriba Muerto, muerto, muerto Hay contenido Hay contenido de una, papá Ranked, papá Sí, de nada De nada De nada Aprendela Aprendela Mirala Mirala No sabía que tenías bombona Tengo bombona Te morí Está revivo, papá Está yendo muy lejos a revivir Habiendo otro más cerca No, porque tengo la bombona Sí, ya la bombona he hecho Dos y cuatro Yo te voy a hacer la echa Yo te voy a hacer la echa Yo te voy a hacer la echa Haceme eso un día Si vas gracias al que te mató Lo maté yo a tu latas Ya se va Ya se va, se va se ve carnada Tú se ve carnada Si, total Hay un poco de calor y la gráfica sube 7 grados. Para elija. Obviamente quiere superviviente. Están abatidos y has vuelto a ponerte en pie. Soy un total. Soy un titán. Maquinista. No es para nada. ¿Cómo no? Hábil con el equipamiento táctico. No tiraste una minera. Tranquilo. Pero ya estamos en el tal de 50 ahora, sí. Mirá, 12 metió el tipo. Sí, tranqui.